Tiene que ver, por supuesto, con la persona de Fabiana Ríos. Ella es profesora de Lengua y Literatura en el Colegio Jesús María y José, aquí en la ciudad de Río Tercero. La semana pasada fue nombrada por parte de la Municipalidad, fue invitada a un desayuno bastante informal allí en la Municipalidad. Fue declarada ciudadana destacada. Claro, la labor de Fabiana es muy importante, no solamente en el ámbito de la cultura y de la lectura, sino también a nivel ciudad es reconocida por su labor en el secundario y Puertas Adentro. Ella también ha recibido de parte del Ministerio de Educación, de Cultura y Deporte del Estado Español y también de la Organización de Estados Iberoamericanos, un reconocimiento muy importante, también ha sido premiada en esto. Por supuesto, Fabiana lleva a cabo un proyecto, consiste en un blog educativo, ya lo va a contar ella seguramente en la nota, pero les voy adelantando, un blog educativo que está desarrollado por esta docente, está implementado también por el alumnado del Jesús María y José y tiene que ver con un lugar destinado al ámbito de la lectura, no solamente a los pocos que estén interesados, sino también familiares de los mismos alumnos que pueden ingresar y hacer comentarios. ¿Usted googlea y pone primero lee, por ejemplo? Y son estos los blogs que tienen que ver con la lectura y la escritura llevado a cabo por esta interesante educadora de nuestra ciudad. Compartimos, por supuesto, la nota con Fabiana. Bueno, mira, el proyecto surgió a partir de la necesidad de implementar las TIC, las nuevas tecnologías en la educación, porque si bien los chicos conocen mucho de tecnología, lo usan como un medio de comunicación, nada más. Y la idea es usarlas para aprender, es decir, que todas las herramientas TIC sean una herramienta de aprendizaje. Y por otro lado, viendo que son las nuevas exigencias que el siglo XXI tiene para estos chicos, que van a ser futuros ciudadanos, en definitiva, o van a ir a la universidad y van a necesitar de todas estas herramientas que estamos aprendiendo. ¿Cómo fue ese proceso creativo de armar el blog, de elegir el tema, la estructura, los contenidos? Sí, mira, el proceso empezó con un blog de tercer año, donde los chicos publicaban sus biografías como lectores. Ellos escribían sus biografías como lectores, las grabábamos, armábamos un video, y después los poníamos en el canal de YouTube. Y de ahí lo pasábamos al blog de tercer año. Es decir, el comienzo del blog fue realmente trabajar con biografías lectoras. Y después, el año siguiente, sumamos siempre con tercero. No habíamos incorporado ni primero ni segundo. Al año siguiente incorporamos tercer año, y ya todo el grupo participaba con distintas actividades hábricas. Y en el año 2014 ya comenzó a trabajar primero, segundo y tercero con la idea de un blog educativo espiralado. Es decir, que cada blog vaya retomando, o cada grupo retome el trabajo del grupo anterior. Es decir, como que se lo van heredando al blog. Y los chicos tienen, en este formato educativo, tienen generalmente las actividades que hacemos en el aula. Surge también con la idea del aula invertida, que es una nueva noción ahora que se usa mucho en educación, de poder llevar el aula a casa. Que los padres puedan participar de las actividades de sus hijos, puedan comentar lo que ellos hacen. Y los chicos, al publicar sus trabajos, puedan ser vistos y leídos por todos. No solamente por el docente. Porque generalmente los chicos preparan la hoja y te la entregan. Con esto saben que todos los leen, que todos van a ver lo que ellos hicieron. Y cuidan mucho el tema de la ortografía, de la redacción, de la sintaxis. Es decir, que los contenidos disciplinares de lengua se ven en el tema de la escritura específicamente. ¿Cuál va siendo el impacto del proyecto en la misma institución? Y también ha tenido un impacto en la sociedad de Río Tercero y más allá, ¿no? Sí, sí. Mira, el impacto en el grupo, los chicos son el motor para mí. Porque ellos son, en ese sentido, fantásticos. Porque me apoyan, me ayudan, me acompañan, me enseñan muchas cosas, porque muchas cosas yo no las sé de las TIC. Y realmente el impacto en ellos fue muy bueno, porque se los ve muy entusiasmado con la lectura, con la escritura y con el uso de las TIC. Este año implementamos la plataforma Edmodo, que es una plataforma educativa que se coloca dentro del blog y yo allá les cuelgo actividades. Entonces, al colgarles las actividades, ellos las receptan y después tienen una alarma que les va indicando el día de entrega del trabajo y demás. Entonces, han aprendido muchas herramientas. Hacer infografías, hacer Movie Maker, Stop Motion con Movie Maker. Bueno, muchas herramientas de las TIC. Después, el impacto también se extendió a la escuela porque otros cursos han creado sus blogs. Por ejemplo, sexto año ha creado el blog de la escuela donde se publican las cosas, los acontecimientos que van ocurriendo en la escuela. Bueno, y a nivel internacional tuvimos la suerte que fuimos seleccionados Buenas Prácticas Iberoamericanas, como la mejor práctica a nivel secundario. Ese es un premio que otorga el Ministerio de Cultura y Educación de España, junto con la Organización de Estados Iberoamericanos. Y bueno, ahí salimos la mejor práctica a nivel secundario con el uso de las TIC. Y a la voz de Fabiana Ríos, por supuesto, se suma la de los principales interesados quienes participan de este proyecto, quienes están implicados en primera persona, los alumnos del ciclo básico de la escuela Jesús, María y José. Milagro, ¿qué significa esta experiencia del blog y del uso de las tecnologías con la materia de lengua? Bueno, nosotros empezamos el año pasado y la profe nos ensignó trabajar en el blog de distintas formas, con distintas tecnologías y bueno, estuvimos trabajando con libros, toma de notas, evolución de personajes, dibujos, lo que nos íbamos imaginando, lo íbamos dibujando y todo eso. Bien. Incluso hicimos una obra de teatro. ¿De qué fue esa obra de teatro? De cuentos de la selva, de Horacio y Quiroga. ¿Y en el blog cómo plasmaron esa obra de teatro, por ejemplo? Hicimos videos acá, nos vestimos y lo grabamos y lo subimos. Bueno, nosotros en el blog también hemos hecho unas tomas de notas que a veces las pasábamos al blog, nuestros profesores las pasaban y consistía en anotar capítulos de los libros que íbamos leyendo para al final hacer un resumen de mi cuento o novela que leamos. ¿Qué significa para ustedes leer y leer también interactuando con las nuevas tecnologías? Y es como una nueva manera de aprender porque todo se hace en papel y como que nos dan el blog y es una nueva manera de aprender. Nosotros somos de segundo año, pero representamos al blog de primer año, ya que estuvimos ahí, y significó mucho porque pudimos hacer actividades diversas en soporte digital en vez de hacer en soporte papel. El año pasado aprendimos a usar PictoChat, Movie Maker. Y también trabajamos con distintos libros, como por ejemplo, Cuento de la celula de Horacio Quiroga, Octubre un crimen, Los cuentos de la celula de Horacio Quiroga. Principalmente nos concentramos en los libros de investigación, sobre todo, y este año aprendimos a usar Edmodo, que es parte del blog, para cada vez encabezarnos más en lo que es soporte digital, que es soporte papel. La experiencia cambió muchísimo porque, como fuimos viendo, el blog cambió muchísimo en el sentido de que avanzamos. Al principio era algo mucho más simple y ahora, por ejemplo, siempre tenemos muchas dudas con el tema de la ortografía o palabras nuevas que encontrábamos dentro del blog. Y entonces tenemos ahora una nueva sección en la parte de arriba, en la que nos encontramos un diccionario en el que podemos escribir las palabras que no entendemos, entonces nos van a salir las definiciones y con las dudas ortográficas. Cada vez que tenemos una duda de cómo se escribe una palabra, podemos tenerlo como guía y lo utilizamos para seguir escribiendo en el blog y un poco más formal. Nos ha mostrado un montón de cosas, la profesora nos ha enseñado un montón de formas de usar un blog, que nosotros no sabíamos mucho usar un blog. Bueno, además de lo que ya he dicho, lo del formato es muy diferente y es interesante entrar porque tenemos muchos videos, mucha ayuda de ortografía, nos publica tareas ahí, entonces nosotros tenemos que publicar nuestras opiniones ahí y es muy interesante poder trabajar más la tecnología ahora. Tenemos la plataforma virtual llamada Edmodo donde vos con una cuenta podés entrar y tenés como tu propio perfil y ahí se pueden pasar, es un grupo donde están todos los alumnos y se pueden pasar las tareas donde el profe nos publica todos los trabajos que tenemos que hacer, etc. El año pasado, este año ya no estamos más participando del blog, pero el año pasado estuvimos todo el año participando de este blog y vimos un montón de cosas diferentes y pudimos trabajar desde nuestra casa en el blog, o sea, virtual, con el profe Piki donde podemos subir cuentos, videos y otras cosas. Claro, era exactamente lo mismo que están haciendo los alumnos de este año, nada más que a diferencia de nosotros no tienen las mismas cualidades que tienen ahora. No solamente trabajamos con lo que trabajaron ellos, sino trabajamos con las rimas de Becker, empezando con los cuentos de guerra, sobre específicamente la Segunda Guerra Mundial. vimos la habitación de arriba, vimos fragmentos del diario de Ana Frank, vimos el... Boscada. Boscada, el niño de oso trapo. Las mil grullas. Y después de eso hicimos reseñas y nosotros elegimos una guerra y escribimos nuestros propios cuentos. Y también hicimos nuestras propias grafías como lectura, como nos iniciamos, en quién fue el que nos inculcó así, en cierto modo la literatura. Y gracias a la profe Piqui pudimos terminar de cerrar todo este tema a partir de lo teórico y de lo práctico.